Hola, ¿cómo estáis? Soy Rafa Delgado. En el día de hoy os voy a presentar Toy el Toy de Panini de 2022, la cuarta parte. La primera serie es la Toy Up, que va de los números 135 a número 147. La primera serie es la Toy Up, que va de los números 135 a número 147. Ahora viene la serie Toy Down, que va del 148 con el Toy Burrio. A 160 Toy Rayao. La tercera serie, que va de los números 135 a número 147. Lo que os presento hoy es Toy Talking, que va del 161 Toy Olly al 173 Toy Murderer. Quiltá de los números 135 a número 147. La segunda serie, que va del 151 cambio de juicio entre 7 Y la última serie de este bloque es Toy de Miedo, que va del 174 Toy Pinchao al 186 Toy Aníbal. En breve os subiré las tres últimas series, que es Toy Vintage 187, que es de Toy Volcao al 189, no veo nada. Luego la serie Dibuja y colorea tu propio Toy, que va de 200 al 203. Y la última serie, que es Toy de Cine, del 204 al 230 Toy Removió y Agitado. Hasta aquí la presentación de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, darle a like y si queréis podéis suscribir a mi canal, en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. Gracias por vuestro tiempo. ¡Ébola!